¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo, estas son las efemérides para hoy, 27 de mayo, aquí en el PBO Digital a través de Wilex. Un día como hoy, el gobierno reconoce al quechua como idioma oficial. Esto pasó en el año 1975 en pleno gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Les cuento. Además, este día originó que se celebre, además, el Día de las Lenguas Originarias. Ya que un 27 de mayo de 1975 el gobierno reconoce al quechua como idioma oficial y dispone su enseñanza a partir del año 1976 mediante Decreto Ley 21.156. Además, se pide que el Poder Judicial realice en quechua sus acciones judiciales siempre que ambas partes hablen este idioma. Es una fecha importante para los quechua hablantes y además habría que reconocer que hay algunos medios de comunicación que ya están utilizando el quechua y el aymara también como idioma oficial. Un día como hoy fallece un accidente de tránsito la cantante folclórica Muñequita Saldi, Sara Aide Barreto. Lamentablemente tenía un gran futuro en el mundo del folclor. Falleció un trágico accidente de tránsito. Les cuento. Esto pasó el 27 de mayo del año 2007. Sara Aide Barreto Retuerto, ella nació en Guaral, un 28 de mayo de 1969, estaba por cumplir años. Ella era conocida como la Muñequita Saldi. Fue una cantante folclórica de Guayno y Guaylas, reconocida en el Perú. Falleció en un accidente automovilístico cuando regresaba de una pequeña gira por el interior del país. El lamentable hecho ocurrió en el kilómetro 29 de la carretera Panamericana Norte en el distrito de Puente Piedra cuando ella regresaba junto a los integrantes de su orquesta de un concierto en Guaral. Lamentablemente en esa fecha falleció la Muñequita Saldi que como contamos tenía un gran futuro en el mundo del folclor. A estas alturas de las efemérides lo dejo con el entremés. En esta cuarentena sigue disfrutando de Deli Bakery. En Deli Bakery tenemos todo tipo de panes, postres y tortas para ti. Visítanos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde en Deli Bakery de Chorrillos y La Punta. También tenemos servicios de delivery sin costo adicional. Contáctanos por nuestras redes sociales o al WhatsApp de La Punta 941-988-217 o el teléfono de Chorrillos al 266-8888. No te olvides, los pasitos más ricos, los mejores postres y las tortas más deliciosas para disfrutar en familia los encuentras en Deli Bakery. Volvemos aquí al PBIO Digital con las efemérides para hoy 27 de mayo. Y las efemérides se ponen hollywoodenses e icónicas. Un día como hoy nace el actor estadounidense Vincent Price. Vincent Price nació un 27 de mayo de 1911. Característico actor de películas de terror y es quien le puso a la voz, usted recordará, la voz esta de ultratumba al video de thriller en ese clip de Michael Jackson. Nace el actor estadounidense Vincent Price, considerado uno de los mejores exponentes del cine de terror. Vincent Leonard Price nació en San Luis, Missouri un 27 de mayo de 1911. Falleció en Los Ángeles, California un 25 de octubre de 1993. Actor de cine estadounidense, conocido principalmente por las películas de terror de bajo presupuesto en las que trabajó durante la última etapa de su carrera. Falleció de cáncer de pulmón el 25 de octubre de 1993 a los 82 años de edad, provocado por su adicción al tabaco. Y coincidentemente, un día como hoy nace el actor británico Christopher Lee. Christopher Lee nació en el año 1922. Por lo menos ese fue el primer Drácula que yo conocí. Les cuento también su historia. Nace el actor británico Christopher Lee, famoso como les cuento por su interpretación de Drácula. Christopher Frank Carandini Lee nació en Londres un 27 de mayo de 1922. Falleció un 7 de junio del año 2015. Actor, músico inglés, su gran afición al deporte, así como su altura, medía un metro 96, le dieron un físico muy reconocible. Interpretó sobre todo a villanos y participó en unas 250 producciones desde el año 1948. En los últimos años de su carrera participó en las películas como El Señor de los Anillos y El Hobbit o el Conde Doku en las de Star Wars. Christopher Lee, uno de los grandes de la interpretación también del cine de terror. Estas fueron las efeméries para hoy 27 de mayo aquí en el PBO Digital. Dejen sus comentarios, dejen sus críticas y si les gusta el video, compártanlo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.